El Lenguaje del Corazón Todo enfermo, emocional o espiritual Estamos viviendo El compartimiento, la participación y la transmisión Que se logra a través de esbozar la palabra Es la forma de transmitir el lenguaje del corazón Entre gitanos no nos podemos aventar las cartas Yo sé de qué picojean Y ustedes saben de qué picojeo yo O sea, nos entendemos Porque este lenguaje del corazón Lleva una vibración hermosa de luz Porque aquí el objetivo es tratar de alcanzar La sobriedad emocional y espiritual ¿Cuál es la razón de todo esto? Miren Nuestra enfermedad es una enfermedad muy compleja En algunas ocasiones pensaban que era todo en solo una enfermedad emocional Esto rebasa la cuestión emocional Esta es una enfermedad de carácter espiritual Está el daño en el espíritu El espíritu es el que gobierna todo Gobierna el alma Gobierna los sentimientos Gobierna la voluntad El cuerpo Todo tu ser Músculos, vísceras Todo lo mueve el espíritu Y si de ahí es donde estás jodido Entonces como consecuencia Estás tronado en todo Las experiencias que uno ha vivido Dios me ha favorecido Saben ustedes Yo hace 37 años estaba tirado Allí en Tepito En las calles de Tenochtitlán Dicen que allí es la boca del diablo ¿Cómo es posible que a 37 años Ahora yo ahí estoy trabajando Si estaba yo tirado No hay casualidades Hay causalidades Todas están manejadas Por la mano de Dios Con todo respeto Por si hay ateos La realidad de las cosas Es que esto Está gobernado por la mano de Dios Les digo porque miren No hay casualidad ¿Cómo es posible que después de 37 años Todavía estoy trabajando ahí, no? Y la verdad es que llega mucho enfermo Sin agraviarlos a ustedes Llega mucho enfermo allá pues Al puesto, no? No vendo Pero ¿Cómo llegan enfermos? O sea 260 movimientos Están agarrados De estos principios Por eso Cuarto y quinto paso No se podía quedar atrás Porque aquí es donde Vamos a llegar al conocimiento De saber tú realmente Quién eres ¿Qué haces aquí? ¿Hacia dónde vas? ¿De qué estás enfermo? ¿Cuándo se contrajo esta enfermedad? ¿Qué es la vida? Es que si no sabes de qué estás enfermo No sabes a qué vienes Esa es la razón fundamental A nosotros nos la han hecho ver Precisamente Mediante el lenguaje del corazón Miren ustedes Hay situaciones bochornosas Y algunas muy locas En el enfermo Dice el cuarto paso Que esta es una perversa enfermedad Del alma El alma Es la que archiva Las emociones Los sentimientos El enfermo Él no siente Nada por nadie Es un ser egoísta Recalcitrante No porque él sea malo Que quede claro Estamos hablando De una enfermedad Por eso Hemos considerado En los grupos de alcohólicos Anónimos Ahí no se maneja El concepto bueno o malo Estamos manejando Un concepto de enfermedad Y de enfermedad espiritual Por eso Los movimientos Son entidades espirituales Con mera intención De retroalimentar El espíritu Decía San Francisco de Asís Que el cuerpo sufre Por falta de De alimento De igual manera Sufre el espíritu Por falta de oración Vean Hasta donde llega esto De estos males profundos Dice ahí Sería bueno pues A la hora de que se hace La escritura De que vas a saber Quien eres Te vas a dar cuenta De muchas cosas De muchas Esta perversión Como es posible Que estos enfermos Sean esclavos De sus bajas pasiones No Hicieron un estudio Hicieron un estudio Hace muchos años Allá por los 30 Las grandes eminentes De la psiquiatría Porque el drogadicto Porque el drogadicto Es un ser compulsivo Impulsivo Lleno de ansiedad Muy trastornado Hasta donde llegaron Esos desequilibrios ¿Por qué viene ¿Por qué viene este Deterioro de personalidad? ¿Por qué Es que no saben Precisar ¿Qué son? No se puede Precisar Se pierde uno En el tiempo Y en el espacio Constantemente Constantemente Está extraviado El alcohólico A veces queda Como güey Así mucho tiempo Oye ¿Qué tienes güey? ¿Estás yendo al grupo? Sí Es que estoy Conmigo mismo Le dice la vieja Ya no estés contigo Acaba de llegar Tu hija De la universidad Y te está hablando Y no le haces caso O sea Se pierde A extravíos Soliloquios Por trastornos Esta gravedad De la enfermedad Cuando la clasificaron Harry Thibaut Carl Gustav Jung Sigmund Freud Toda la eminencia De la psiquiatría De aquellos años Lograron este estudio Tan profundo De ahí se sacó Esta situación De que el alcohólico Y el drogadicto El que finge Que es y no es Su origen Está en el egoísmo Son seres egoístas Dice Bill W Egoísta Y personas exigentes Desconsideradas Y abusivas Digo sin agraviarlos A ustedes Así dice Bill ahí ¿No? Seres egoístas Entonces cuando yo Me veo A mí mismo En esta cuestión De hacer la escritura Dije Que se hizo Y se quedó corto Son seres vanidosos Narcisistas Están feos Y se sienten soñados Los cabrones Así es el enfermo Vienen ustedes Por eso Antiguamente En las cantinas Y en las restaurantes Así de Ponían unos espejotes Para que el alcohólico Ya todo baboso Así se estuviera bien Y todavía se estuviera peinando Ya está perdido Pero él todavía se ve guapo Vean Son características Muy típicas Manifestadas En un enfermo Espiritual Son gente hipócrita Y falsa Son desleales Y traidores Los cabrones Infieles Por naturaleza Rebeldes Y testarudos Trastornados Desdichados Infelices Hijos del caos Bueno así lo dice El libro No me vean A mí Ahí está escrito Veanlo y verán En las tres chalas A sociedades médicas O sea Qué característica Le dan A la enferma Dije Puta A mí me dijeron Que era alcohólico Y ahora me sacan Una lista De muchas cosas Que yo no entiendo ¿No? Porque no le conviene Al enfermo No le conviene ¿Saben? Es repugnante Darte cuenta Realmente De quién eres Y por las bajezas Que has tenido Que atravesar ¿Sabes? Entonces miren Cuando viene Este tipo de cosas Y se hacen Estas características Vamos a ver Entonces Ahora sí ¿Por qué sacan Que es de males Más profundos? Para fugarte De la realidad Porque traes Males profundos Estos males Dice ahí La literatura Que siete Que siete de cada mil Hacemos con estos males ¿Saben? Estos males profundos Vean Sin agraviarlos A ustedes ¿No? Vean A los ojos Y traen Cien años De soledad Cabrón Parece que Que la vida Les debe algo No sé Están ¿No? Este profundo Sentimiento De soledad Esta soledad Es una soledad Del alma Por eso Él no siente Nada Es un buen actor Él puede fingir Que yo los amo Tanto Y no es cierto Quien se quiere Se quiere Él Va a querer A los demás Pues ¿No? Pero es muy Dice Dice el quinto capítulo Que somos Maestros En el arte Del engaño La mentira Y la patraña Digo sin agraviarlos Y dice que así somos ¿No? Somos maestros Dije a cada una Que si nos dieron Título ¿No? En segundos Inventamos Echamos una mentira De volada ¿Por qué llegas tan mal? Mira como te ves Que crees Me golpearon Como veinte Me tumbaron Todo mi dinero Ya lo fue a dejar Al cabaret De ese güey Uno se va dando cuenta De estas situaciones Cuando empieza Este descubrimiento Y empiezas a aflorar Todas tus males Dentro de estos males Profundos Son personas Que pueden estar Rodeadas De toda una gran familia O es más En el estadio azteca Ciento diez mil Gente Clásico América Guadalajara Y él está solo Todos gritan Gol Y este se queda Como güey así Trae profundo Sentimiento De soledad Le van perdiendo Sentido a la vida No le agrada Ya no quiere vivir Y esto es muy común En el enfermo Hay chavitos De dieciséis Y ocho años Que se matan Y muchos podían decir ¿Cómo es posible? Teniendo un futuro Por delante ¿No? Se ahorcó Se dio el corbatazo Se aventó Desde el puente Y que No sé qué tantas cosas ¿No? Se le pierde El sentido A la vida Es por esos Profundos sentimientos De soledad Profundos sentimientos De culpa Es menester Danos cuenta Que hay detrás Fondo De lo que se va Hablando ¿Qué hay? ¿Por qué? Dice Es gente Desconsiderada Y abusiva Y a veces Te siente Te viene una especie De arrepentimiento O remordimiento De lo que se hace Primero es un sádico Le goza Con castigar A los demás Pero cuando ya Los ve mal Ya quiere llorar ¿Qué les pasaría? ¿Por qué están así? O sea Le viene El sadomasoquismo Primero sádico Y luego Se masoquea Demasiado La vida No le interesa Miren ustedes Actualmente Estamos bien Allí en el barrio De Tepito Ahí hay un Una parte Que dice En el jardín del mal ¿No? Y los hijos De la legión Del mal Y pura locura Pues Y solo son Almas Que andan Deambulando Su existencia Pero vean Ustedes Son chamaquitas De catorce años Hermosas Jovencitos De catorce Y de seis años Y pasos Y ahí están Poniéndole Con la piedra Lamentada piedra ¿Cómo es posible Que una cosa De este tamaño Pueda destruir Algo tan perfecto Como es el hombre En su creación Pues una piedra De esas Le ponen la torre Esos chavitos Dicen El primer paso Ahórrese De diez a quince años De sufrimiento Yo le digo Yo le digo Al drogadicto Al adicto Ahórrate de dos A tres Porque tú No duras más Ellos no duran Miren Ustedes ven Unas mujeres Hermosas Más que Actualmente Están desarrollando Muy bien A catorce Quince años Ya tienen unos cuerpazos Acá Esbeltas Y parecen modelos Ay las mamás Se preocupan Porque haga baile Y que vaya al zumba Y que la chingá Y que tan Y al rato Caen esa madre En menos de un año Se los juro En diez meses Ya son cadáveres Esta es una realidad Que vivimos a diario No podemos meter La cabeza Como las avestruces Pensando que no pasa nada Yo tengo hijos Hijas Nueras Nietos Y hasta mis nietos Que grandeza De mi padre Figúrense ustedes Yo llegué de veinticinco años Al movimiento En mil novecientos setenta y tres Por gracia de Dios Y por mi padre No he vuelto a beber Lo más hermoso Es que ya no tiene sentido beber Tengo sesenta y dos años de edad Cinco hijos Ocho nietos Y dos bisnietos Vean No hay casualidad El destino El destino ya está trazado Dios ya tiene Trazado el destino De cada quien Lo que pasa Es que uno se desvía De ese destino Y nos da una nueva oportunidad Cuando logras llegar A estos grupos Para que tengas Un conocimiento De ti mismo ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? ¿Hacia dónde vas? ¿Qué grado de enfermedad tienes? Les he de confesar Que dentro de los grupos También aquí en el cuarto y quinto paso Hay gente más enferma que otra Digo sin agraviarlos a ustedes Aquí se ven bien Más o menos En otros grupos Están con ansiedad Se agarran Se van Sí No se están quietos No pueden estar quietos Seres indisciplinados Dice la literatura Por eso nos dicen Hijos del caos Hijos del desorden Hijos del mal Vean hasta dónde Trasciende esta cosa Que aparentemente Disputa Pues a mí me dijeron Que era alcohólico Ahora ya me dicen Hasta endemoniado Cajo Hay mucho de todo esto A través de que vamos Conversando Vamos transmitiendo A veces La vida te va presentando Muchas oportunidades Los chavos Cuando Dios me ha dado Licencia de estar Ante mil quinientos Dos mil jóvenes En alguna escuela O en alguna parte Yo les hago mención ¿Qué es lo que está pasando? Que estos jóvenes No quieren llegar a viejos Por eso están los darquetos Los chancletos Y no sé qué tanto Han salido ahora Digo sin agraviar No vaya a haber alguno ¿No? Sí porque ya Los ha habido en los grupos Y más aquí En el cuarto y quinto paso La otra vez me encontré En que les digo No sé Se ponen fierros En todas partes Se ponen fierros En la nariz Fierro en la boca Un fierro aquí Otro fierro Fierro en las nachas Fierro por todos lados Se meten ¿No? Es que soy del rock industrial Padrino Ah cabrón Los que tienen los pelos así Están en el rock punk Rock eléctrico Y rock quién sabe Rock pesado Rock de esto ¿Qué es esto? ¿Cuándo? ¿A qué horas El ser humano Perdió su identidad? No tiene identidad Por eso él busca ¿Dónde? ¿Por qué no tiene identidad? Allá es el greñas Entre los chancletos Aquí ese güey No sirve para nada En la casa O sea Vean el conflicto ¿Qué hay? Y es que muchos De los enfermos Como yo Como yo Quizá tuvimos que Atravesar una serie De estupideces De esta naturaleza ¿No? La locura De la perversión Dice nuestra literatura Sabiamente Los enfermos Espirituales Son más pasión Que intelecto O sea De inteligentes No tenemos Ni madre Pero de pasión Puta Que nos pongan a 10 Y nos aventamos Dicen ¿No? Cabrón Ni puedes Esa es la enfermedad Esa es la enfermedad A veces ya ni se puede Y todavía estás ahí Es ya la enfermedad Esa ya es la perversión Ya es el desboque Del instinto sexual Y se descoyunta Y cuidado Porque hay un Pinche espíritu Maloso Llamado lujuria Y si te atrapa Yo siento y pienso Que es de los De los demonios Le dicen pecados La En la religión La psiquiatría Le nombra Defectos de carácter Cabrón Se han demoniado Si le ponen Defectos de carácter ¿No? Les dice si o no Porque miren Los que hemos vivido Este tipo de cosas Es tanto como Caer en un pinche Abismo ¿Sabes? Y bajar a las mismas Mazmorras del infierno Cuando andas En la lujuria Porque has de hacerle Daño A lo que no deberías De haber hecho daño Porque has de estar Deseando Lo que no deberías De haber deseado Dice el apóstol San Pablo Si he cometido Tantas cosas Entonces no soy yo Porque no queriendo Hacer lo que tengo Que hacer No lo hago Y lo que yo no quiero Hacer Si lo hago Entonces no soy yo Es el diablo Que está dentro de mí Yo les digo esto Porque en algunas ocasiones Yo ya tenía Cerca de 14 15 años En el movimiento Y a mí me agarró Muy fuerte Me azotó Me golpeó Por eso Si hablo de lujuria Sé de lo que Les estoy diciendo Los daños Algunos Ya son irreversibles Cabrón Y es triste Y doloroso Que con cierta edad De 35 38 años Estar poseído De esa madre No saben ustedes Cuánto daño Se puede hacer La verdad De las cosas Que siendo Una enfermedad espiritual El espíritu Va a protestar Y se va a somatizar Te va a atacar Una enfermedad física Quizá una embolia Un paro Un infarto Los riñones La cintura La columna Hay muchos fenómenos Por desbocar El instinto Cuando Dios Da manos llenas Y le venía platicando A mis compañeros Ahorita Y hubo un tiempo Que me llegó la bonanza Dios así es Yo llegué bien jodido Al movimiento Con problema psicótico Con tendencia Esquizofrenia A demencia A locura completa Y miren ustedes Bendito sea Dios Al tiempo Todas estas cosas Se libran Entonces llega La bonanza Y me llegan Los dólares En aquel tiempo En el 93 Yo manejaba Más de 48 mil 50 mil dólares Yo iba a Los Ángeles Traía merca Y así estaba Y por ahí alguien Me cerró el ojito Dije Ya le gusté A esta chava El pinche alcohólico Nada más le dicen Mi vida Ya les quiere poner Casa aparte El alcohólico Como yo No ustedes No ustedes se ven bien Entonces yo tuve Una infancia Un poquito fuerte Pues yo nací En el 91 de Peñón Ahí en Tepito Donde estaba Lo que era Hizo mucha fama Esta señora La Jitomata O sea Eran 90 90 y tantas familias En una vecindad Con baños comunitarios Y es increíble Yo a veces hago Estas remembranzas Y digo Dios mío Que pinche Demonio Tan fuerte Yo no me metía Yo metía una por una Nunca me gustó Así en bola Una por una Las disfrutaba Me levantaba Tres horas Cinco mujeres O seis En cinco horas Salía Puta No yo veía El mundo diferente Bien contento De alegría Pero no podía Enderezarla Pinche Te encorvas todo Y ahí iba A subirme A la camioneta Y por ahí Pasaba una muchachita Y decía Esa también se ve Rebuena Ya no puedes Cabrón ¿Qué es eso? Esa es la lujuria De ser un moderado De sexo Insatisfacción sexual Continua Plenamente El desbloque De los instintos Puede dar por resultado Que a su tiempo Y a su momento Si pienses En el suicidio Porque se va Perdiendo el sentido A la vida A lo hermoso De la vida Miren ustedes Yo cuando veo Estas cosas A hoy Actualmente Que surgen Estos movimientos Como cuatro Y quinto paso Y Dios me favorece Estar con ustedes Yo trato De dar lo mejor De mí A si ustedes En el sentido De decirles Están en un lugar Indicado Necesitan Conocerse Saber el grado De enfermedad Que poseen Tenemos 36 Principios Que tienen Una fuerza Espiritual Extraordinaria Yo antes No lo entendía Se los juro Cuando me decían Que No, no entendía Por principio De cuentas El primer paso Es una cosa Grandísima Es un principio Fundamental Sumamente Trascendental Aceptar tu condición Tal cual eres Pero no te quedes Como lo que eres Aceptar que eres Impotente Ante el alcohol Y ante la vida Ingobernable Y que tu vida Se tornó Ingobernable O sea Los alcohólicos Y los drogadictos Somos gente Que no tuvimos Control Ni gobierno Si ni a sus padres Le hacía caso Este güey Éramos rebeldes Y testarudos Por eso Dicen que Nosotros somos El desecho El desahucio De la sociedad O sea Que no los quieren Ni en los hospitales Cabrón Eres alcohólico Si No, no Este güey Llévenselo por allá No los quieren Bueno No los quieren Ni en su casa La bronca Está cuando Ya no los quieran En el grupo Entonces ya está Más cabrón No se dice que Es una de las situaciones Por las que se ha estado Empecinando A día a día En tratar de En Compenetrarse Del todo Al programa Es necesario Ajustarse Dice Es necesario Que el enfermo Tenga una sumisión De orgullo Y arrogancia Usted siempre Se ha sentido acá El 10 para las 10 Como la gallina Envuelta en huevo Y si te preguntan Quién eres No sabes contestar Con todo respeto Con todo respeto Una vez fue Un compañero Que le dimos La bienvenida En el grupo Grande En Ostitlan Ahí le dimos La bienvenida Hace 24 años Posteriormente Por azar Desde el destino También formó Sus grupos De cuarto y quinto paso Y estuvo mucho Muy bien En mucho tiempo Solo que hay que Tener mucho cuidado Con la soberbia La soberbia espiritual Que se disfraza En una forma Muy cautelosa Llega al grupo Llega de trajecito Digo ¿Qué pasó Mijo? ¿Cómo está? ¿Me ahijado? No Ahora yo soy Tu padrino Ah chila Sí Ya soy maestro De la personalidad Y la conducta Yo sé El origen Efecto Y causa De tus debilidades De carácter Sé Cuáles son los principios Que te pueden sacar De ese estado Y esto Puta Llegamos como 20 Me quiso como ridiculizar Como diciendo Que yo soy güey pues Le digo Cuando llegaste ¿Cómo llegaste? Nunca se te olvide Carón No te recogimos De allá afuera Y estabas bien mugroso Güey Y no te metimos Aquí al grupo Y te quedaste Y aquí te daba Mucha chance A veces de quedarte ¿Cómo es que ahora Vienes acá? Nunca es bueno Hijo Nunca trates De darle patadas Al pesebre La gente La gente que lo ha recibido Usted tiene que tenerle Siempre un respeto Que ese es fundamental En los grupos No padrino Pero es que mira Toma mi tarjeta Por si te sientes mal Yo en dos horas Te saco de ese estado Ya traía tarjetas De maestro De la personalidad Y la conducta Del desarrollo De la personalidad Le digo Tú no sabes Ni quién eres Güey ¿Cómo no? Yo me llamo Juan Hernández Que la eché No te pregunté Tu nombre Te dije ¿Quién eres? Esa Esa es la bronca Que traemos Todo el ser humano No sabemos Quiénes somos Qué hacemos aquí Hacia dónde vamos Por eso vienen Las fugas Con droga Alcohol Con lo que sea Algunos se drogan En el sexo De veras También es adictivo Esa madre O sea Hay tantas cosas Por las que se fuga El hombre Por no enfrentar Su propia realidad La realidad En sus cinco sentidos Le da miedo Yo los oigo Mucha gente Que no tiene problema De alcohol Ni de droga Pero dicen A mí esta vida Me da miedo Padrino ¿Miedo a qué? No, es que no oíste Que lo que está pasando Deja que pase Lo que tenga que pasar ¿Miedo a qué? Pues Ese es el origen De la enfermedad Añádele Resentimientos Y odio Eres hombre Al agua Son los miedos Los que nos mueven A veces Miedo a perder Lo que tienes O miedo a no Tener lo que quieres Por eso En Asia Sacan principios Muy hermosos No tengo lo que quiero No tengo lo que quiero Muchas veces Uno desea demasiado Más allá De sus propias facultades No tengo lo que quiero Pero quieres Lo que tienes Con eso Estás bien Los que hemos estado En las marmoras Del infierno Ya sin beber Dios nos ha favorecido En poder sacarnos De ese pinche estado Es un vacío Hay vacíos Existenciales Sabes A pesar de que Conozcas de literatura Yo me afanaba Me ofanaba Muchas veces En los grupos Bueno hasta en una convención Me atrevía a decir Que yo ya le había encontrado La respuesta A muchas de mis preguntas De mis dudas Que yo ya había encontrado Los principios espirituales Que nos van a dar La fuerza para vivir Que yo ya estaba Aprendiendo a vivir ¿Por qué? Porque me metí A leer libros De metafísica Ciencias ocultas Es esoterismo Es que el alcohólico Cree que le haya todo Pero no sabe vivir Puede ser un gran negociante Yo los veo allá en Tepito Y hace negocios Extraordinarios De cantidades fuertes De dinero Pero ante problemas Pequeños con los hijos En la familia No sabe cómo dirigirse Por eso era menester Conocerte a ti mismo Para que conozcas Sus propias debilidades Y limitaciones Al mismo mal Dios le trazó Un límite Al mismo mal Le trazó un límite Hasta aquí llegas Hacia el ser humano También tiene sus límites O sus limitaciones Cuando se rebasan Es cuando vienen Los problemas Es cuando surgen Tantas cosas Es por eso Que a veces Se cae en un estado De insatisfacción Cuando provocas Los vacíos Caes en un estado De insatisfacción Nada te agrada Si tienes Porque tienes Y si no tienes Porque no tienes Con nada Estás conforme En la vida Tal parece Que te vuelves Un exigente Dice Bill W Sabiamente Los mendigos No tienen Derecho A exigir Vean Que golpes Le avientan Al ego Los mendigos No tienen Derecho A la exigencia Por lo tanto Era necesario Esa sumisión De orgullo Y de orgullo Para poder lograr Un cierto grado De humildad Pídele a un alcohólico Drogadicto Neurótico Trastornado Que sea humilde Puta Es como si Le estuviera mentando La madre Más tendrá Que hacerlo Si va a salvar Su vida Porque aquí Es para salvar La vida Miren compañeros Yo he visto Tantas cosas En el mundo De alcohólicos Anónimos Y en estos movimientos Donde me han hecho Favor de Invitarme a compartir Y veo las cosas Y digo ¿Por qué se la complican Tanto? ¿Por qué vienen Estos trastornos? Dice el quinto capítulo Es muy raro Ver fracasar Alguien Quien haya seguido Concienzudamente Estos principios Solo no se recuperan Aquellos que sufren Graves trastornos Emocionales Y mentales O carecen De capacidad Para darse De todo al programa Lástima Que haya seres Tan desdichados Al parecer Ya nacieron así Digo No es para ustedes Ahí dice Dice Huelga decir Que estos Pueden lograr Su sobriedad Si saben Ser lo suficientemente Honrados Y sinceros Consigo mismo Ese es el trasfondo De nosotros Cortar con todos Esos males Los malos hábitos Miren Yo en el barrio Me he dado cuenta De muchas cosas Porque ahora La juventud Está así Los chiquillos Van así Veámonos desde la escuela Desde la primaria Traen un desenvolvimiento Precoz Mano ¿No? Tal parece Que nos enfrentaríamos A un mundo lleno De locura Por Dios A nivel mundial Esta bronca Es mundial Y que bueno Que así El compañero Que nos está Haciendo un favor De colinar La junta Hoy Que así como Ahorita se está Leyendo El enunciado Así se está Leyendo En muchas partes Del mundo Más o menos En más de 195 Países Este movimiento De alcohólicos Anónimos ¿Qué tienen Estos principios Cabrón? Cierta ocasión Decía Jacobo Sablodoski Un gran periodista No sé Ustedes a lo mejor Si saben algo De este señor Y decía Jacobo Sablodoski Que una vez Tuvo la oportunidad De escuchar Una reunión De alcohólicos Anónimos Y se quedó Sorprendido Cuando se llevó El libro azul Y los doce pasos Y las doce tradiciones Que de donde había Sacado tanta riqueza Dicen Los alcohólicos No saben Lo que tienen En sus manos Es gente Erudita Es gente preparada Amigos Grandes facultades Grandes catedráticos De las universidades Se dan de topes Al ver estos principios ¿Dónde radica Esa fuerza? Estos principios Radican en su espiritualidad ¿Qué es espiritualidad? Si somos enfermos Del espíritu Tenemos que alimentar El espíritu Es a través De la psicoterapia De grupo Como podemos ir saneándonos Día a día Psicoterapia Psicosmente Terapia Tratamiento Pero que hay algo Más grandioso Que un simple Tratamiento Es aquello Que sale Del corazón No de la mente La mente es tramposa La mente del enfermo Es muy tramposa Él se engaña A sí mismo Pero cuando sale Del corazón Dice ahí Entonces Cuando este lenguaje Del corazón Sale Por la palabra Por el verbo En el principio Existía el verbo El verbo Estaba con Dios El verbo Es Dios Háganse la luz Háganse las estrellas Fue la palabra Es el verbo Entonces por esto Esta lleva una fuerza Una vibración De luz Porque yo deseo Con todo mi amor Que ustedes logren Su recuperación Que logren Su sobriedad Que logren Su equilibrio Emocional Donde se había visto Semejantes cosas Esas son vibraciones De luz Hay una vibración En la palabra Ustedes lo pueden ver A través de un aparato Y como se marca La vibración Hace muchos años Enrico Caruso Un varito ¿No? Rompió un cristal Con la voz Es por la vibración La vibración Tiene mucho que ver Entre nosotros Por eso miren Los chavos Actualmente dicen No yo no me junto Con este Voy Trae mala vibra O sea Hay algo De cierto De todo esto Mira Nosotros dentro De los grupos Tenemos que ser Entusiastas Óptimos Positivos Ya deja De estarte lamentando De la vida Cabrón A ver que le aportas Toda la vida ahora ¿No? Es que no me dan Mis hermanos Me ven y no me ayudan Semejante labregón Cabrón Tienes 30 años Ponte a trabajar Pues ¿Por qué esperas Que todos te den? ¿No sabe usted Dónde radica La felicidad La felicidad No radica En pedir Y recibir La felicidad Radica en el dar Porque esa es Una ley inmutable Si En el cosmos Se maneja el dar Entre los mismos astros Entre las mismas estrellas Todo es un darse Aquí Este principio Se lleva a cabo Porque nos damos Unos a otros Transmitimos Nuestro lenguaje Del corazón ¿Por qué tiene que ser Del corazón? No es lo que entra Por la boca Lo que hace daño Sino lo que sale De ella Porque lo que sale De ella Sale del corazón Odio Resentimiento Soberbia Sea de venganza Puta pura locura Cabrón ¿Verdad? Cuando logras Limpiar el astre A través de este Compartimiento A través de sus Experiencias Cuando se van A la escritura Cuando hacen Tantas cosas Cuando hacen Sus apoyos Y están Ayudándose Unos a otros Hay una depuración Interna Y ahora Vamos a entender Este principio ¿Por qué el drogadicto No puede dejar La droga? ¿Por qué el alcohólico No puede dejar El alcohol? ¿Por qué el que tiene El vicio De las prostitutas No se lo puede quitar? Se dice allá afuera Que el querer Es poder En nada No funciona No funciona En el enfermo Yo soy Testigo Y doy testimonio De ello Yo quise Dejar de beber Y no podía Yo sabía Que mi situación Ya estaba mal Mi madre va Y me dice Mira como tienes A tus hijos Sin zapatos Allí en la vecindad Del 25 De Tenochtitlan Mira como los tienes Cabrón Los tienes muertos De hambre Ya llevas Más de 20 días Tragando alcohol De 96 Con café Ya párale Y yo ya quería Parar Y no podía parar Dice nuestra literatura Sabiamente En el enfermo No funciona El querer Él quiere Pero no puede Necesitaba Esa fuerza Ese poder Espiritual Cierta ocasión Yo ya había Arrojado sangre Por el recto Y por el hocico Por tanto Alcohol de 96 Y había tenido Un intento De suicidio Yo me quise Matar con chochos Con anfetaminas Alcohol de 96 ¿Saben lo que se ve? Agarro el vaso Me dice Ah porque mi madre Me reclama Tú estás loco Cabrón ¿Cómo es posible Que tengas así A tu familia Y todavía tengas El descaro de ir Y violas a tu prima Cuando te agarran En una cruda así De varios días Y que te señalan Hijo de su madre Quisieras que se hundiera El piso Cabrón Y delante de mi mujer Tú estás loco Y decir La neta Yo he hecho mucho daño Cabrón Es más el daño Que he hecho Que lo bueno Que he hecho Por lo tanto Que compro Mi frasco De chochos Amfetaminas Compro alcohol De 96 Un cuarto Lo he hecho En el vaso Luego le he hecho Los chochos Y cuando le he hecho Los chochos Veo que empieza A salir humo Cabrón Dije Ay, en la madre Es puro ácido Cabrón Es puro ácido Y me acordaba De esas palabras Y veía yo Y sí Ese es cuidado Con esa pinche locura Que agarre Que le pongo Coca-Cola Dije No, pues Y me lo tomé Compañeros Sí me lo tomé ¿Saben qué se siente? Ahí les va Como a los 10, 15 minutos Empiezo Ella sentía Un retorcijón Y se sale sola La sangre Por todos lados Por todos lados Se sale la sangre Fíjense Qué fenómeno Entonces yo de repente Veo todo oscuro El mundo Y el madrazo Después me veo tirado Y yo estaba pegado En el techo del tapanco Y me veo tirado Y dije Ese soy yo, güey Lleno de sangre Todos los pantalones Y mis cuñados Que corrieron a verme Yo los oía de lejos Que decían Ya se murió, güey No, dice Creo que todavía no Y yo acá dije ¿Dónde me veo? ¿Cómo hago esto así? Ese es el último Alito de vida Yo veo así Pero de un de repente Salgo disparado Ahí arriba Y ya más ves Cómo pasa todo así Arriba A una velocidad Extraordinaria Ya cuando regresé Me levanto Despierto Y mis cuñados Se espantan No, tú ya estás muerto, güey Ya le fuimos a hablar A la cruz No, ¿cuál muerto? Tienes 15 minutos Más de 20 minutos De que te quedaste ya Frío No, yo estoy bien, güey Y me levanto Me recargo en la mesa Y siento La mesa Siento La vida Es sentir La vida Es sentir La vida Es un instante Siente la vibra Y disfrútala Porque es un instante Y es de sentir Por eso el drogadicto Y el alcohólico Estábamos mal Porque no sentíamos nada O sea El estado de conciencia Había valido gorro Aparentando estar vivo Estábamos muertos Como en algunos grupos Que no es el caso de aquí Tú volteas a verlos Y les ves más Pinche cara de amargura Y de desolación Que dices Es la enfermedad Es la enfermedad Entonces cuando yo regreso Y empiezo a ver la vida Yo dije Es bonita Yo ya no voy a tomar Se lo dije a ellos Yo ya no voy a beber O sea Yo quería parar de beber Pero no podía parar de beber Cuando me sucede este fenómeno Cada quien En sus propias creencias Yo tengo la mía Vi mi cuadro De papá Jesucristo En el monte Cuando se acerca el ángel Y yo le dije ¿Sabes qué señor? Yo no sé Desde cuándo Dejé de creer Pero te pido Me perdones Y me quites de esto Yo ya no quiero beber Este fue Un 28 de diciembre De 1972 Y el 14 de febrero Compañeros Todo esto es Dios Este aire es Dios Todo lleva La representación divina De Dios Yo respeto A los ateos Y respeto A los que tengan Sus ideologías Pero yo doy Testimonio Fiaciente De lo que yo mismo He vivido Dios tiene propósitos Para cada uno De sus hijos Lo dice El capítulo 6 Y los enfermos Como nosotros No podíamos ser La excepción También tiene propósitos Para nosotros Porque el reino espiritual Es inclusivo No es exclusivo Ahora de ese desahucio De ese desecho De la sociedad Dios ha hecho A brotar gente linda Gente que es capaz De entregar De darse De ayudarse ¿Por qué no? De amarse Ese desecho De la sociedad Por eso dicen Que somos como La ave fénix Que casi de la nada Volvimos a brotar Cuando a mí me pasó Pero esta experiencia Ya después de una Varias personas Me han agarrado Para saber Qué fue lo que sucedió Porque si mis cuñados Ahí todavía vive Uno de ellos Dice Por Dios Que no recuerdo Si eran 15 o 20 minutos Porque todavía salimos En aquel tiempo En el 72 Estaba un teléfono A una cuadra Y no había Que ahora Que ya todos Traemos teléfonos Si Dios Tiene propósitos Para cada uno De sus hijos Sean Como sean Porque el reino Espiritual Es inclusivo No es exclusivo Vas a pasar Grandes penalidades Y desgracias Las vas a tener Que pasar Graves Tribulaciones Vas a tener Somos consecuencia De lo que vivimos Vivimos consecuencia De lo que somos Esto me llegó En una meditación De modo Que por estoy Tan jodido Sí Te pasaste De listo Pues Y después vino La devaluación En el 95 Y me quedé Sin nada Y lo más triste Tuve dificultades Con mis hijos Por dinero Eso Es lo más triste Porque mi hijo También se iba A Los Ángeles Conmigo Y a él También lo engancharon Con 35 mil dólares Se viene La devaluación Y se sube Tres veces Arriba del precio Estaba a 3.50 Eso subía 9.50 Nos quedamos Endeudados Entonces hubo Discusiones Alegatas Entre padres E hijos Que duro Es eso Cabrón Y luego ya Con estos principios Dices Puta Quédense Con lo poco Que quiera Ahí está Para ustedes Pero como se atreven A estarme Todavía aquí Si me dolió El madrastro Pues Pues si soy Ser humano Te imaginas Quedé endeudado Ya vendimos Los cuatro vehículos Vendí todas Mis alhajas O sea Todo se vendió Nada más Lo único que se salvó Fue la casa Y ustedes Ustedes todavía Se atreven A refutarme Estos principios Te señalan Que lleves Un ritmo De vida Sencillo Sé humilde Mirad Como soy Manso Humilde De corazón Dice Cristo Jesús Y alcanzarás El éxito Aquí Y en el Más allá Pero no El alcohólico El enfermo Es otro rollo Miren Allá cuando me dijo El iraquí Usted es uno de los mejores Clientes que hemos tenido Hemos considerado Que le vamos a dar Un crédito De 35 mil dólares Le digo No lo necesito Te estoy comprando 45 mil ¿Para qué quiero los otros? Es que este artículo Se está vendiendo Y sí Se estaba vendiendo Como pan caliente Yo nomás llegaba Ya estaban vendidos Me ganó La avaricia Diciendo Que yo decía Que no era Que yo no era Avaricioso ¿No? Nomás me dijo Dijo Bueno Pues si quiere Echelos entonces Y una vez Mándemelo todo Para allá Ándale Llego Todo lo vendo Y al otro día Es cuando viene La devaluación Pum A los dos meses Empiezan las dificultades Con los hijos Y con la vieja También Con la mujer ¿No? La mamá De mis hijos Qué triste Después de 30 años De matrimonio Que todo Tenga Y por dinero Todavía cuando te ponen Los cuernos A lo mejor Ni te duele tanto ¿No? Pero Sí tuvimos Un grave problema Y me tuve que separar ¿Saben? Porque yo no quería Agarrar odio Contra mis hijos Me tuve que ir A vivir a la sierra Fíjense Cómo Dios le haya Yo me sentía muy mal Se los juro Yo sentí que la vida Ya no tenía sentido Miren ¿Saben por qué? Porque te viene Una pinche vaciedad Yo que he estado En congresos En convenciones Ante 15 mil He estado con radioescuchas He estado transmitiendo El mensaje Porque ahora Me tienes en este estado ¿Ah? Sin esposas Sin hijos Sin nueras Sin nietos ¿Qué hago? Yo solo Vas a refugiarte Con mamá Una madre Para 10 hijos Y 10 hijos Para pura madre La verdad Compañero Miren Me dice mamá Vente hijo Pues ahí tienes Un cuartito Mira ahí Quédate Semejante Labregón Cabrón Con 45 años Yendo a vivir Con mamá Así es la vida Hoy eres Mañana Quién sabe El mensaje hermoso Disfruta tu vida Disfruta tu día No te atormente Tanto por el que vendrá O lo que vendrá El futuro Ni te es atormentándote Por un pasado Que ya se fue Todavía estás sufriendo Porque no te trajeron Los reyes No manches Que aún te pones A llorar en la tribuna Es que de chiquita No me trajeron nada Los reyes Ya cabrón Ya pasaron 50 años Todavía estás con eso Viva su vida Y disfrútela ¿No? Y en nada le dicen La sociedad No tiene ningún compromiso Contigo Ni la familia Tiene obligación De ayudarte Tú tienes que hacer Tus cosas también Tienes que hacerte Responsable De ti mismo Ahí fue la sacudida Compañeros Cuando estaba yo Ahí en el cuarto Prendí mi veladora Se los juro Yo estaba rezando Y volví a ver Ese pinche Abismo Esto es la nada Puede ser la oscuridad Pero consciente Mano Y empecé a sentirme Con miedo Y yo le decía A Dios ¿Por qué? Y empecé a llorar Es que saben Cuando tú tienes Una familia numerosa Bonita Viajábamos 6, 7 veces al año Puerto Vallarta Acapulco Siguatanejo O sea Y después De encontrarte así Yo llegaba A los grupos Y ni los grupos Me llenaban La neta Me iba A alguna iglesia Y me quedaba dormido Ahí en la iglesia Después ya quería caminar Parecía anciano No comí Bajé 18 kilos de peso Con Con Si le fíjese La visión de la mamá Le decía a mi hermano El otro El mayor Acompaña a tu hermano A la esquina Le digo ¿Para qué me va a acompañar? No, no te vaya a pasar algo Porque ella veía la mirada Como estaba Mi mirada Extraviada Esa es la bronca De nosotros Nos extraviamos Muy rápido Se bloquea la mente Y en esa vaciedad ¿Sabes? Llegan momentos En que empiezas A sentir Esa desolación Y como si bajaras A las mazmorras Del infierno Porque sientes Una sensación Muy desagradable Como si te atrapara Ese cabrón del mal ¿Sí? Y yo le amanecer A Diosito No me sueltes Padre No me sueltes Yo me siento muy mal Siento que voy a perder Da la razón Empiezo a desconocer Las cosas No me dejes Cuidado Con esos pinches estados Alguien decía En los grupos Precisamente de aquí De cuarto y quinto paso Padrino Yo te quiero Hacer una pregunta Me dice Yo te quiero Hacer unas preguntas ¿No? Cuando terminó El compartimento Digo Sí ¿Sabes Padrino? Yo Tengo cuatro enfermedades A chingar Sí Soy alcohólica Drogadicta Lesbiana Y soy bipolar Ah chingar Vean nomás La enfermedad es una El que está dañado Es el espíritu Todo lo demás Es lo que llega Como consecuencia Dice Y es que constantemente Caigo en la depre Digo No seas huevona Di de perdida Depresión Un chingar Y viene en relación Por ese estado Que estaba yo viviendo Ahí en la casa De ustedes Porque pensé en eso Dije Se me hace Que esta es una depresión Y simultáneamente ¿Sabes? Te sientes como Cuando estás en lo alto De una montaña Y te avientas Y ni bajas Y ni subes Cabrón Te quedas perdido En el tiempo Y en el espacio Entonces te atrapa Este cabrón ¿Qué caso tiene Que te sigas dando A los alcohólicos Y a los drogadictos Cabrón ¿Para qué vas a ver A los enfermos En pase terminal Decida ¿Qué caso tiene Que te hayas entregado Mira cómo estás Estás todo madriado Y duele Porque dices ¿Cómo es posible Dios mío? ¿No? Yo no entiendo A veces Lo que es tu voluntad ¿Por qué queriendo vivir No vivo? Y ahora queriendo morir Tampoco muero Cabrón Estás en el limbo Cabrón Consciente Estos estados A veces Se tienen que llegar A pasar Porque solamente Cuando un cabrón Ha pasado Por estos estados De penalidades Y desgracias Cuando ha tenido Que experimentar La desolación La angustia La ansiedad La tristeza Cuando ha llegado Al límite De estos malestares Solamente Estos que han pasado Por el fuego Podrán ver claramente Las manifestaciones De Dios Por eso yo ahorita Les decía Yo en todo veo Lo representativo De Dios No por virtud De virtuoso No tengo ni madre Ustedes me oyen Pecador mundano Cabrón terrenal ¿No? Hijo del caos No por virtud Es una gran necesidad Hay una gran necesidad De amar Cabrón Hay una gran necesidad De ayudarnos Entre nosotros mismos Veamos el caos Que hay en el mundo Cabrón ¿No? Entonces cuando uno Pasa por todo esto Dios nos da Su licencia De continuar Para poder transmitir Un mensaje En decir Que la fe Si mueve montañas Cabrón Cree Aunque sea poco Confía Aunque sea poco No le hace Pero cree Pero cree Y confía Cabrón La fe Es confianza Y no desafío Lo dice Nuestra literatura El apóstol Pablo Dice La fe Es la certeza De lo que esperas Con la convicción Que ya lo tienes Aunque no lo veas Esa es fe Dice Dice Que a mi me ha agradado Mucho Por eso nosotros Bendito sea mi padre Estamos funcionando La fe Con todo respeto La fe religiosa En el enfermo No le sirvió Para nada No le sirvió La fe religiosa No le sirvió Por eso Se hizo un desastre El cabrón Por eso se perdió Por eso ofendió Y hizo tanto daño Necesitamos Una fe Transformadora Del interno Que provoque Una crisis interna Un conflicto Emocional interno Ahora si Ábrase de capa Cabrón Que conozcan ¿Cuál es la bronca? Entre gitanos No nos podemos Leer las cartas Bonito Se vería un pinche Drogadicto Juzgando a otro Ay mira como le pone Ese güero duro Al perico Dice por ahí No puedes fijarte En la paja En el ojo ajeno Si no te das cuenta La viga que traes tú Cabrón O sea Aquí hay cosas Que nosotros Tenemos que Ventilar Por la razón De que solamente Así salen Las emociones Negativas Del alma Hay emociones Negativas Que si no las sacas Van a buscar salida ¿Sabes? Hay emociones Una serie de energías Las emociones Provocan una energía Maligna Maligna Entonces buscan salida Y si las sacas Por el verbo Que a todo dar Pum 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 Esa es la catarsis Vomitivo Eche lo que no sirve Cabrón Esa es la catarsis Que se debe de hacer Saca todo Aquellas emociones Negativas Malsantes Pinches Esos perversos Locos Pum 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 Bueno Si no lo sacas Como estas buscan salida Se van al cerebro Y ese cabrón Ya le dio una parálisis Facial O le dio una embolia O se van al corazón Le viene un infarto Se van al riñón Le empieza a joder el riñón O sea Ellas buscan salida Se va al hígado Le viene la hepatitis Dicen Pues si él ni tomaba Y ni fumaba No es por ello Son las emociones Negativas Malignas Hay que sacarlas Mira Yo le doy testimonio De ello Solo Dios sabe Por qué me agarró No Cuando Hace muchos años Yo Había parado de beber Yo fui un cabrón Golpeador Perverso Loco Desquiciado Trastornado Digo sin agraviar a nadie Este es mi caso No el de ustedes Todo me parecía mal Ese es el enfermo Puede estar bien un ratito Y de repente Ya se puso de malas El güey Y no sabes ni por qué Es como las olas ¿No? Primero están arriba Luego están abajo Dice W Son gente O que quiere andar Por debajo de la montaña O por encima de ella Nunca en el término justo medio Por eso siempre anda Aparentando lo que realmente no es Bueno eso lo dicen allá Entonces figúrense Que cuando uno se da cuenta De este tipo de situaciones Que uno va viviendo De estas emociones negativas Malignas Se somatizan Yo iba a cumplir Mis cinco años En nada Ya era Ya era yo Buen papá Es por eso que luego Se va uno de espada Ahora me porto bien Me dicen padrino Yo ahora todo me sale De la chingada ¿No? No es eso miren Son consecuencias ¿No? Yo ya estaba mejor Tenía buen trabajo Yo era maestro impresor En offset Trabajaba en la embajada americana Yo estaba bien Pero mi mujer se mete A vender falluca Pues estábamos en la mera mata Ahí fue donde se originó Todo en esa calle Y precisamente En esas vecindades ¿No? Y yo todo lo que ganaba Se lo daba Y me decía Todo el chingado dinero Yo me lo gano En media hora En una hora Lo de una semana De trabajo Pues sí Pues si ella vendía 500 grabadoras Pues los ganaba De volada ¿No? Y por ahí empezó El problema Y yo le enseñó Y cierta ocasión La veo con un muchachón Y le digo ¿Y ese qué? Es mi trabajador No Es que el ninja alcohólico Es con mi yudo Pues Pues él inventó Esa farsa Se imaginan Y lo van a farsear Y luego me empieza A rechazar ¿No? Pinche alcohólico Querendón De esos tropicalones Que nada más quiere Estar arriba y arriba Todos los días ¿No? En aquel tiempo ¿No? Yo les hablé Hace muchos años Y yo veo Que me rechazaban Y digo No, yo te veo mal Tengan cuidado Con esta madre Es preferible A veces arreglar Las cosas Como deben de ser Que permitir Que entre la celotipia Créanme Que es una Pinche locura Yo la viví Y te hace Desdichado Infeliz Inútil Desgraciado Cabrón Yo la viví Estaba trabajando Y yo dije Si este güey Anda con él Puta yo estoy seguro Y que Pues no me salía De trabajar A las dos de la tarde Y si la voy encontrando Un día viene Caramelada Con ese güey ¿Saben lo que se siente? Puta madre Ahora que soy bueno Ahora que yo empezaba A amar De verdad Yo empecé a amar A mis hijos Yo los llevaba a comer Me los llevaba Para darmos estudios O sea Estaba con ellos En la escuela En todo O sea Ya era un padre Ejemplar De hecho Y yo ya empezaba A amar A mi vieja De adeveras Y cuando ya Empiezas a amar Entonces es cuando Te duele Cabrón Te lo hacen borracho A lo mejor Hasta una feria Pibes Cínico Desvergonzado Cabrón Pero ya en un proceso Que era padrino A los cinco años De quintos pasos A lo mejor Porque es mal No, no se crean Ya estoy Y me prepararon Bendito sea mi padre Me prepararon bien Entonces Figúrense Que cuando me va diciendo Bueno, sí Era ocho años Más chico que ella Era un chavillo Marihuana Pelo largo Digo No puede ser No me hagas esto Cabrón ¿Por qué a hoy? ¿Por qué ahora En este tiempo? Cuando todas las cosas Estaban marchando bien Ya teníamos un cuartito Una casita bien arregladita Bien bonita Y si yo aquí Lo traigo a él Cuando tú no estás Yo quería gritar Quería correr No sabía qué hacer Por Dios Figúrense En el grupo Santa Catarina Que fue donde nací Los catedráticos Del Catarina Si nos decían Había muchos estudios Nos compenetramos Chido La idea era Desinflar el ego Muchas cosas Que se llevaron a cabo De ahí salieron Las semanas de unidad En el grupo Santa Catarina En el año de 1973 Si ya cuando tienes Ese auge Te imaginas Y un madrazo De estos Y que te digan Que no te das cuenta Que yo a ti Ya no te quiero Si tú quieres Quédate ahí A acostar Pero Él va a venir Ella tenía Mis cuatro hijos Cabrón ¿Qué? Ahora voy entendiendo Algunas cosas ¿Saben? Hay golpes Muy fuertes Y puede ser El de una mujer Pero el golpe De los hijos Puta No tiene nombre Hijo de la chingada Te destroza Por dentro Cabrón Mis hijos Estaban chiquitos No es más grande Tenía cinco años Seis años Perdón Otros cinco Cuatro Y mi niña Tenía tres Y me dice Ahí están tus cosas Tu cajita Con unos libros De alcohólicos Anónimos Y tu ropa Ah ya vete Con los alcohólicos Pues ya ves Que ahí te atienden Re bien Porque ahí en el Catarina Me decían Que yo iba Para la santidad Vean nomás Cómo estaríamos De mal ¿No? En verdad Estos principios Tienen mucha fuerza Mucho poder espiritual Compañeros Había Había experiencias Muy fuertes Marcadas en mi vida En un congreso En Monterrey 15 mil gentes Y hablando Sobre los conceptos De la bondad De Dios Cómo derrama Dios A todos Sus hijos Porque Él lo dice En el capítulo Lo dice Ocho capítulos Lo mencionan Dios derrama Sus bondades Y sus bendiciones A todos sus hijos Sean como sean Porque somos Sus hijos Al drogadicto Al trastornado Al desquiciado Dios le manda Sus bondades Cómo Yo estaba hablando De esas cosas Y créanme Cuando bajé Me senté Esto fue real Lo comparto aquí La primera vez Que lo comparto Me senté Estaba con Mi señor esposo En ese tiempo Y me cayó El 20 Y vi que era El auditorio Y estaba Llenísimo Y estaban Aplaudiendo Estaban de pie Acá Dice Que te pongas De pie Ah Ah sí Ya me paré Y siguieron Con el aplauso Duró muchísimo Ese aplauso Yo dije No qué es esto Son experiencias De tipo espiritual Que Dios derrama A sus hijos Para fortalecerlos Porque Dios sabe Lo que a cada quien Nos viene Fue tan duro El golpe Que me dice Mi padrino Qué piensas hacer No lo acepto De pequeño Me enseñaron A narifar Primero a golpes Después me enseñaron A manejar El cuchillo Allá en el barrio Así era Sí Yo sé Cazar Al venado Yo los puedo Pajarear Y los ejecuto Dice Mira cabrón Primero espiritual Ahora ya quieres Matar Es que no aguanto Por Dios Dice Vete de aquí Vete lejos Me fui a Guadalajara Allá tengo familia Mis padres Eran de allá De Guadalajara Y me fui a Guadalajara Y que me ataca Sarna Hijo de su madre Solo En un pinche cuartito De un dos metros Por dos metros Me dieron chance Ahí de que me durmiera Si ahí se puede dormir Le cobramos tanto Sí Ahí me quedé Y me ataca La sarna Yo no se la deseo Ni a mi peor enemigo Esa madre La carne se cae A pedazos A pedazos Siempre que me paraba Todo se me veía Allá la costilla El hueso de la costilla Y ya se había comido Todo esto Era diario 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 Un sufrimiento así Voy al grupo Tapatío Me invitan a compartir Y me bloqueo Y sobre era El cuarto paso Y no pude hablar Y dice ¿Qué me pasa señor? Y me tocan la campanita Y me dicen Ya se baja por favor Y luego me ven Que al hacer así Sale sangre con agua Y algo pegajoso ¿No? Y me vieron una playera Y me dicen ¿Qué tiene para irme? Le digo Creo que es sana Dicen No hace favor De abandonar el salón Porque esta madre Es contagiosa Hijo de su Vea nada más Mano Puta Yo llegué allá Al cuarto Y empecé a llorar De amad Toda la noche Me la pasé llorando Toda la noche Decían Yo no entiendo ¿Qué es esto cabrón? Si hice daño Pero oye Ya te estás manchando Mira más Pedazos de carne pues ¿Por qué te da una comezón Irresistible? Ya ni tengo carne Pero la grasa de adentro Me sacaba los pedazos de grasa Son dolores Que tienes que vivir Te sientes nada No eres nada No sirves para nada Cabrón En esas condiciones ¿Cómo? Yo le decía a Dios Ayúdame Solo tú Yo no entiendo Todo esto que está pasando ¿Por qué estoy acá solo? Ya voy para dos meses Esta madre no cede Ya fui a dermatología De Guadalajara No me pueden curar ¿Qué está pasando? Dios mío Por amor Ayúdame pues Tú nunca me has dejado No me sueltes No me sueltes Señor Y me viene una voz Hasta volteaba yo Yo no te solté Tú te soltaste Desde hace tiempo Hijo Entonces empecé a llorar Perdón El perdón existe De verdad Perdóname Si he hecho tanto daño Pero ya no me dejes así ¿Así para qué sirvo? O llévame ya pues Ese es un martirio Es un dolor diario Pienso en mis hijos ¿Qué está pasando? Ya están vendiendo droga Allí en la pinche vecindad Y ahí están creciendo mis hijos El dolor más grande Es con los hijos Porque sangre Es de la misma sangre Y así andes en el Tíbet Andes en el Himalaya Siempre será el contacto Con los hijos Por la sangre misma Que tiene poder espiritual Ese era el dolor Que a mí me causaba Un día al día siguiente Una vecina me dice Perdón el vecino ¿Está usted mal? Le digo Sí este Yo ya ni les quería decir Y luego allá en Guadalajá Son bien escrupulosos Y más si les dices Que eres chilango Te linchan Por Dios Y más si les digo Que vengo de Tepito Menos No, ¿dónde usted? No, pues vengo de Guanajuato No, sí vamos a... Sí se ve mal Me empieza una sarna Me empieza una sarna Ah, pues mira Aquí hay un doctor muy bueno Y me llevan Y si ahí es Llego Y estaba lleno Unas bancas ahí De madera Nada más así Todas Estaba lleno Dije No le haces Yo me espero Ya termina El doctor Como hasta las 4 Y a 3 Estaba yo Desde las 11 De la mañana Y me dice Todavía faltas tú Así me dijo Y no me llevo con él Pues apenas Lo acababa de conocer Digo Sí, disculpe Es que vengo Bien mal Ah, le puedes Pásate Un gordo Bonachón Joven No, ¿cómo? Que Dios Lo ayude Donde quiera Quién de ese hombre Y si es que ya falleció Porque dijeron Que se había muerto Paso y me ve Y me dice Que tiene ligosarna Señor Y me quito la playera Y empieza a salir Esa madre Y ve y dice Aquí están los huesos A ver, permíteme Y mete las manos Tú no tienes sana Tú ya estás podrido Me dio risa Dije Sí, ¿verdad? ¿Crees que yo te vaya a curar? Principio No he aprendido Nada Se los juro Me lo transmitieron Ustedes Le digo Usted me va a curar Órale pues, cabrón Bájate el pantalón Porque te voy a poner Una inyección Recuerdo muy bien Que sacó Un frasquito Chiquitito Así Una miniatura Agarró La jeringa Pum Pum Con esto ya va a estar bien Cabrón Sí, señor Ya por cualquier cosa Ya después vienes Dentro de un mes A ver qué Sí Ya apagué Ya me salió Ya me fui a acostar Al otro día en la mañana Dije Hijo de la chica No vaya a salir Otra vez esta madre Y es que olía también Pues, un pinche olor Y le hago así Dije Ay no Creo que ahora sí no salió Me veo En el espejo Carne nueva Carne nueva No había nada Era carne nueva Todo Nuevo Ese es Dios Esa es la mano de Dios Yo le dije Si me escuchaste Sangre nueva Carne nueva Me paré bien contento Grité Besé el suelo Sabrá Dios Cuantas veces Hicí unas cruces En el suelo Y lo besaba Y estaba contento Cabrón Ya salí a trabajar Conseguí trabajo Nitográfico a Guadalajara Me dieron trabajo Bien Entonces había atado Más viento en popa Yo ya me sentía muy bien Lleva a los grupos Participaba Toda esta gran Espiritualidad Esta espiritualidad La traemos todos Porque somos hijos de él Porque seamos criados por él Hagamos al hombre Imagen y semejanza nuestra De cuerpo, mente y alma Dales esencia Dales presencia Y dales potencia Porque son mis hijos Yo ya estaba bien En Guadalajara Yo una noche estoy rezando Dándole gracias a papá Dios Lo acostumbro hasta hoy Y le digo Padre Que grande es tu poder Cuanto amor Tienes para nosotros A pesar de ser como somos Y me llega Se los juro Esto fue real Y empiezo a oír La voz de vuelta Ya no te angusties Ya vienen por ti Y volteo Yo vivía solito Son experiencias Extraordinarias Bellas Yo las comparto Y las participo Al poco rato Tocan el timbre Y me paro Y abro Y era un familiar Urge que te vayas a México Tus hijos están muy mal Cabo Mañana mismo me voy Cabo Y si llego al otro día Llegué a la una de la mañana Mis hijos están en la calle Jugando fútbol Son experiencias muy fuertes Porque dije Puta Que hemos hecho Con mis hijos Cabo A la una de la mañana Jugando ellos tres Y mi niña Sentada en el zaguán En puro calzoncito Cabo No Es un madrazo Man Corrieron a abrazarme Los abracé Le digo Se van conmigo Se van conmigo Yo me los llevo a Guadalajara Si papá Si nos vamos contigo Dice mamá Todavía no viene Se fue con ese muchacho Y no han llegado Y que Pues ni llegaba Son golpes fuertes Sabes Mira Cuando Cuando tú Ves estas cosas Dice por ahí Solamente un cabrón Que ha estado en las mazmorras Del infierno Y se ha afentado A la misma muerte Ese cabrón valora la vida Valoremos nuestra vida La vida es hermosa La vida es hermosa Por sí sola Ya lo decía un gran profeta Jalí Gibran La vida es bella Por sí misma Solo disfrútala Cabrón Vas a un jardín Bien bonito Lleno de Esmosas flores Y árboles Hermosísimos Y te pones a ver Este árbol Está torcidón Este debería ser Cabrón Disfrútala Pinche alcohólico Drogadicto Anda en el desierto Y está muriendo de sed Ah pero eso es muy Muy fervoroso Le dice a Dios Dame agua Señor me estoy muriendo Mira como estoy Y empieza a brotar agua Y dice ¿De dónde vendrá esta agua? Porque en pleno de tierra Trágate la hueá Y te vas a morir Hombre Así siento que la vida Es de nosotros A veces así Se nos va de las manos Cabrón Se nos va Mano Mejor disfrutémoslo Con quien estés Donde estés Pues Para que des ese bienestar A los tuyos Mira la gente Está desesperanzada Ve los rostros De la gente En el metro Cabrón Pobresillos Cabrón Ya van Durmiendo separados Como los caballos Mami ¿No? Otros así Otros malhumorados Suelta por el calor Se ponen mal El calor es hermoso Cabrón Tiene su razón Ellos no Ellos van No me empuje cabrón No Desculpe Ven a las señoras Panzonas Y unos güey Van durmiendo En los asientos Hasta en dos asientos Agarran Esa es la vida Mano Esa es la vida Todo forma parte De la vida Todo tiene una gran razón En el ir y venir De la vida Dios tiene propósitos Para nosotros Y nosotros Tenemos que confiar Plenamente en ello Que este Esta confianza Y esta fe Sea por convicción Por convicción No por virtud De virtud No tienes nada Cabrón Pero por convicción Es necesario Sabes Porque cuando Tú logras sacar Todos esos Pinches males Putrefactos Del alma Es a las A las nueve y media A las diez Ah bueno Ya nos picamos Cuando tú logras sacar Todos esos Pinches daños Ah mira Hay algo muy importante Por sí mismo No lo vas a lograr Si necesitas La ayuda de Dios A través de sus hijos Por eso mencionan Mucho que el padrino Y que nos ayuden Pero un padrino No Porque luego A veces Somos alcachofas Y medio alconfores Y una serie de cosas Que también forma Parte de lo mismo La idea fundamental Es que cuando logras Tú depurar Aunque sea en parte En parte Algo de tu propio Fuero interno De tu interior Vas a experimentar Una sensación de agrado Mira ¿Qué no daría la gente? Vamos a hablar Luis Miguel Alejandra Guzmán Esta compañera La topamos allá En el grupo del Pedregal No pueden quedarse Cabrón No pueden Y tienen toda la Toda la fortuna Todas las posibilidades Y no se pueden quedar ¿Por qué? Nosotros nos hemos quedado Y nos hemos inventariado Y estamos con un propósito ¿No? Que cada vez que haya Esta depuración Empiece a asomarse el amor Entonces el amor En el lenguaje mismo Del corazón Es un lenguaje espiritual Es un lenguaje De espiritualidad ¿Qué es espiritualidad? ¿Qué es espiritual? ¿Qué es espíritu? Ánimo Ánima Espíritu Este es el que tiene que estar bien Un estado de ánimo Ánima Espíritu Transmisión directa En un compartimiento De espiritualidad Espíritu Con espiritual Se hace espiritual El individuo Y va a derramar espiritualidad La necesitamos Espiritualidad Así está en el diccionario Energía divina Dadora de vida Esa es la espiritualidad Por eso llegamos todos locos Y salimos un poquito Ya mejor Por esta gran espiritualidad Esa energía divina Dadora de vida Dice uno de nuestros Por ahí de nuestros principios Porque Dios Se puede manifestar En la conciencia del grupo Y si yo les digo Que este aire es Dios No estoy piñando Porque sin este aire No habría vida Esa es la gran convicción Que se tiene Sobre el amor a Dios Miren ustedes Cuando hay esta depuración Entonces como ya es del corazón De un corazón Un poco más limpio Un poco más limpio Entonces Tú quieres Y hace fusión Con el poder Del corazón Atraes el poder Nómbrale del cosmos Del universo Nómbrale lo que tú quieras Es Dios Atraes el poder de Dios Y ahora sí Lo que es querer Es poder Y lo que quieras Lo puedes Porque ya hizo esa fusión Del querer con el poder Yo me junté Con otra señora Debería estar bien enferma Para juntarse conmigo Y dice ya después de estar No porque bajé Después de tres meses Me bajé a cada tepito A ver a uno de mis hermanos Y me encontré una compañera Y me dice Ah o sea está ya en la sierra Viviendo Digo sí Sí lléveme con usted No mamacita Pues yo No te conozco La verdad Pues ni nos conocemos Lléveme por favor Mira yo estoy harto de esto Entré y me dije Pues una compañía No me da daño Verá por allá Pero yo no tengo nada Fíjate Allá los indígenas Me dan de comer Eso sí me llevan A los grupos Me decían Padrino ¿Ve aquella montaña Que está hasta allá? Le digo sí ¿Si mañana nos toca allá? Sí hijo Pues yo creo que en carro No sé como unas seis horas hijo No padrino Nos vamos a ir caminando Llegamos mañana Es una chulada Andar con esta gente Te imaginas 150 indígenas Con sus esposas Y sus hijos Siguiendo un cabrón Como yo pues Esas son las cosas Que tú dices Dios mío Ahora sé que tú Tienes propósitos Mientras Son las dos de la mañana Y andamos caminando En plena sierra Y ellos llevan a sus hijos Allá los hombres no cargan Las mujeres Unos se lo echan atrás El otro se lo echan adelante Y todavía traen Una bolsa del mandado Vámonos cabrón El hombre no carga Esa es su costumbre De ellos Es la sierra que está Colinda con Oaxaca Y Puebla Se llama San Luis Atoltitlán Qué lindos cabrones De verdad Te dan el corazón Cuando los conquistas Cuando los cautivas Pues No padrino Usted no Usted le damos su cafecito Aquí no hay crisis padrino Pues no Pues tampoco hay comida Mijo Sí Dice Ahí hay papa Ahí hay frijol Ahí hay chile Jitomate padrino No pues sí Y así nos lo aventamos Cinco meses Pero vieras Es del día La tortilla El maíz Lo acababan de sacar En la mañana A las cinco de la mañana A las siete de la mañana Estábamos comiendo Fresca No es otro rollo Yo siento que Es otro mundo Y es otra vida ¿Sabes? Sí los niños Andan encuerados Y les dicen Pero no hay bronca Allí pues Es otro rollo Yo allí estuve Un buen tiempo Con ellos Luego me decía Una vez Jerónimo Padrino este Como ellos hablan Su dialecto Dice Hicieron una Una rueda Como a la una De la mañana En la otra montaña Gigante ¿Ves? Se pongas en medio Digo ¿Qué me van a hacer? Te es Póngase en medio ¿A lo que le hagan qué? Padrino Me pasé en medio Y empezaron a bailar Es una cosa bien linda Cabrino Es una vibra Que tú empiezas a experimentar Por eso creo en la vibra ¿Ves? Ellos empezaron a bailar Y quién sabe Qué tanto decían En su dialecto Y me volteaban a ver Y hacían reverencias Y yo me quedaba así Y al poco rato Ya me daban ganas De llorar Y me dice Jerónimo Le están agradeciendo Que usted Ellos lo dijeron Ellos lo dijeron Usted vino a hacer una luz Aquí en la montaña Porque estas familias Se odiaban a muerte Desde hace muchos años Y mire Lora Están conviviendo todos Cuando usted les dije Les dijo ¿Qué caso tienen? Que amen a sus amigos Amen a sus enemigos Al que te robó la parcela Yo dije Lo van a matar A mi padrino Pero usted se soltó Amen a sus enemigos Aquel que te ha hecho daño Ese es un valor Incalculable A los ojos de Dios Y entre la economía de Dios Nada se desperdicia Él lo va considerando Porque somos sus hijos No, no, no Por eso padrino Le están agradeciendo Cuando le hagan así Usted haga por favor Ya al último Tres reverencias En forma de cruz Dándole las gracias A ellos Ok Pero me siento bien raro Por Dios Veo al viento Y como si me hablara No me vaya a estar quedando mal No, dice Aquí así es padrino Bueno, pues así es Pues ya que Bien bonito Por eso les digo Cuando le dije a la señora Que yo vivía allá Me dice Pues me voy con usted No le hace que caminemos Y lo que tengamos No, dije Si está enferma Está El resultado es que Bendito sea Dios Tenemos una criatura Por eso les digo ¿Cómo es posible Que yo a los 50 años Haya procreado? Ella es 14 años Más chica que yo Y procreamos una criatura A mí es mi adoración Mi niña Ahorita ya tiene 12 años Mi criatura Por cierto Ahorita que fueron ellos Les dije que estaba malita Por eso me tardé un poco Ven Porque le estábamos dando La medicina apenas Pero es que Saben los chavos El día del niño Se andaban bañando Ahí en el predio Ahí echándose agua Ahí las Ya saben O se va a enfermar Y como fue Entonces Estas cosas Que uno va vivenciando Te vas dando cuenta Que todo Va teniendo un sentido Para cuando Haga la oportunidad De estar con ustedes De estar en otros grupos Hay que transmitir Que hay esperanza Mira La esperanza es algo Es una virtud divina Consérvala siempre Aquí Y en el más allá Siempre Conserva la esperanza Las cosas van a cambiar Mi vida tiene un sentido Esa es la esperanza Lo que estoy haciendo Ahorita estoy Me dice alguien Corazón traes tus cruces Padrino Pues tú estás en la boca Del diablo ahí O sea Que tinta china Yombinas Que una 38 Super 9 milímetros Que eres perico Coca Chochos Mota Y hay hijos De su madre Luego ellos van a verme ¿Sabe qué? Que mi hija está bien Enferma Padrino Está así Y así Ya sale Y pues Dios Me ha favorecido En atenderlos A veces Ven Y cómo es posible A veces Este tipo de gente Que tú sientes Que es repudiada Pues Por la sociedad ¿Cómo te fue Padrino? Luego llegó Mucho enfermo Pero no vendí nada No se preocupe Tenga No hijo Espérate ¿Cómo crees? Agárrelos Padrino No sea soberbio Ah no Entonces no soy soberbio Presta Figúrense Que yo le decía A mi vida espiritual En alguna ocasión Yo me siento Un poco raro Porque yo siempre He estado dispuesto Así a dar A dar lo que tengo Pues Desde chiquillo Es un principio Que me enseñó mamá Desde pequeño Otro Se los comento Si hay tiempo Es que Fíjense que Se siente uno raro Porque no estás Acostumbrado Así que te den ¿No? Y me dice Mi padre No hace soberbia Es parte del ego También Si te lo dan Recibe Ah Bueno Está bien Porque la verdad Si se lo confieso Le digo Han llevado enfermos En fase terminal Allá al puesto Fíjense que Es muy duro Tratar con un enfermo En fase terminal Es Yo tuve un hermano En 1997 Y yo Ya estaba con mi mamá Viviendo Entonces ahí tuve que Aventarme Esa situación Con mi hermano Es un viacrucis Entonces yo siento Que Dios En sus propósitos Siempre nos va Preparando Saben Porque Cuando llevé A mi hermano Y que lo íbamos Al Conacida Ven que están A venir a Chapultepec Y cuando atravesamos Se le doblan Las piernas A mi hermano En plena avenida Había mucho vehículo Ya venían Y se me cae Y yo me quedé Como idiota Puta Que hago Y lo incorporo Párate Lo jalo Para la banqueta Y lo acuesto En la banqueta De ahí De Avenida A Chapultepec Y yo me sentí Ahí como idiota Que hago Oye cabrón Tu has estado En anexos Has ido al árbol De la vida Donde están los enfermos En fase terminal Como es que no sabes Que hacer No se que hacer Cabrón Lo cargo Que hago pues Me quedé Día seis así Que triste Cabrón Me da unas palmadas Mi hermano En la espalda Y me dice Toma un taxi Le digo No tengo dinero Si allá lo pagan En la casa Wey Ah le digo Si verdad A lo que quiero llegar Que cuando te llegan Situaciones así Te bloqueas Te bloqueas Por muy acá que seas Y que padrino De padrinos Y la chingada Y cuando vienen Dolores de esa naturaleza Ay cabrón Entonces Quien iba a pensar Que al tiempo Pues Como yo Aprendes Lo llevaba dos veces A la semana Tres veces Al hospital general Allí en infectología Entonces O escuchas comentarios Pláticas Y todo el cotorreo Pues te vas preparando Que el rotabic Que el intraconazol Que el El cóctel Entonces Te vas preparando Y por eso A veces me llevan Compañeros Allá Me dicen Me dicen Padrín Me ayudan Haz oración Y esto Si mijo Pues vamos a hacer oración Aunque tú ya creo que Ya en un mes te vas Mijo Pesas 38 kilos Así murió mi hermano De 38 kilos De peso Pero Cuando estamos Platicando Cuando Les dicen Mira de todos modos Dios es grande En su amor El perdón de Dios Es inconmensurable Entonces mi hijo Va a estar bien Se van riendo Ya después Y que son Las tres palabras Una caricia Un abrazo Miren ustedes Esto es algo grandioso Que tenemos aquí En los grupos Nos damos nuestro abrazo Y yo Agarré hace muchos años Hace como unos 30 años Agarré la costumbre De dar una subada En la espalda Pero no es costumbre Sino es una transmisión Dios me favoreció En saber que Por medio de esto También se puede Hacer sentir bien A alguien Dicen que los mexicanos Somos así Porque se han hecho Estudios en otros países Y la gente Es muy bien fría Y bien seca En Estados Unidos No se diga Ni a unos compañeros Que cuando llegué A ir a un grupo allá Los compañeros Son mucho muy diferentes A nosotros Allá con trabajo Se dan la mano La neta Porque piensan Que les vayas a infectar O no sé qué chingado Se está comprobando Que nosotros Podemos transmitir Esta espiritualidad Porque traemos Esta energía Nosotros somos Más energía Si no somos Un costal de huesos Ni un costal de carne Ni músculos Somos energía Y esa energía divina De Dios La que hay en nosotros Por eso Cuando a veces Tú ves algo Puedes hacerlo Si tienes esa fe No trato No trato de pretender Otras cosas Yo nomás Lo único que quiero Es que nosotros Siempre tengamos Estar a esta disposición De podernos ayudar Unos a otros Vean a veces Alguien se cae Y ahí lo deja No cabrón Levántalo Mira el señor No puede caminar Ya lo levantas Ya Esa es inyección De espíritu Con espíritu Porque esa es la batalla Que se sostiene A nivel mundial Hubo una batalla De energías De buenas y malas En choque constante Es real Se está viviendo Por eso están surgiendo Todos estos grupos En verdad Les digo Que en los días De calamidad Y desgracia De la gran tribulación Yo derramaré De mi propio espíritu Sobre mis hijos Y de los mismos seres De la tierra Haré brotar Seres de luz Él lo habla Él lo dice Nosotros damos Testimonio Que si Con todo respeto Cuantos muchos De nosotros Ya hubiéramos Estado muertos O cuantos Ya estuviéramos En la Fray Bernardino Sabrá Dios Dios está derramando Su misericordia En todos nosotros Por eso Yo les he dicho No se metan Con los hijos De la luz Allá en Tepito Hay mucha oscuridad Mucha ¿Y ustedes creen Que Dios va a dejar Desprotegidos A sus hijos? No Él nos da Todos los rodimientos De la fe Afiances en la fe La fe es fuerza Es poder Y cuando haces Esta fusión Del querer Con el poder Entonces tienes Un poder espiritual ¿Ah? Pues no te pasará Nada Porque mis ángeles Te cargarán En sus brazos Y entonces ya Podrás pisar Escorpiones Y víboras Y a ti No te va a pasar Nada ¿Por qué tendrás Dominio sobre las fieras? ¿Por qué te has tenido Tu enfrentamiento Con el mismo mal? Son cosas Y palabras de él Son testimonios Fiacientes Que se viven En los grupos Onceavo capítulo Solamente los fuertes De espíritu Vamos a sobrevivir Solamente los fuertes De espíritu Vamos a sobrevivir Se refiere a estas Situaciones que estamos Viviendo compañeros Que la influencia Y que la ching Pura locura Pues Y otros andaban Con su tapabocas Me dice Mi vieja Tú ponte también Digo A mí no me tapes La boca Pues si no Como hablo Mira Y ese día Me invitaron A Santa Cruz En Yohualco A compartir Y en el metro Todos iban así Con sus Se veían rechistosos Pero digo yo Por un cabrón Es ausencia de fe No existe la depresión No existe el estrés Ni el desgano Ni el desánimo Ni la desoración Ni la tristeza Lo que pasa Es que hay ausencia De Dios Eso es todo Es lo que quieras Tú Estar Pero tu creencia Firme Y una gran convicción Con Dios Él es todo Me decía alguien Es que tú traes A tu diosito chiquito Digo no sabes Lo que dices Mijo Estas son representaciones De mi fe Cuando mi hermano Estaba enfermo Diario Rezaba un rosario Para que me diera fuerzas Pues yo mismo Ya flaqueaba Que párate a las 5 de la mañana Llevalo al hospital general Y luego viene enfermo Y cuando le viene la tos Y que esto Y que el otro Oye Entonces ahí es cuando Vas Vas experimentando La sensación De la presencia de Dios En la vida de nosotros Eso es a lo que venimos En los grupos A experimentar La presencia de Dios En nosotros Para que esta presencia de Dios Sea transmitida En tu hogar Y más que un producto De confusión Llegues a convertirte En un producto de armonía Ya basta De que siempre llegues Dando lata Cabrón Perdón Ya me estoy regañando Yo solito Si Es que me acuerdo Como llego Por eso les digo No, no es para ustedes Y miren Que precisamente Todas estas cosas Ya las vamos tomando En consideración Porque cuando llegues A la casa Llega bien Trata de llegar bien Que te fue mal En el trabajo Que te hicieron Corta Haz tu oración Vas a entrar A tu hogar Mira Si hay problemas En el hogar Y los problemas Que tú traes Va a haber un choque Ya lo has vivido Hasta cuando Vas a entender Solo disfruta La vida No te angusties Por lo que puede pasar Mira que la angustia Te va a traer amargura Rostros amargados Ves por todas partes No es el caso de aquí Es por allá Porque caen en la amargura Ya no quieren vivir Porque los chavos Les decía Ustedes no quieren llegar A viejos Hijo Les da miedo La responsabilidad Me sale un emo En los grupos Estaba en el grupo Yo estuve con los emos Y tú hablabas De los emos Pues si lo digo Son una secta suicida Esos si se matan No andan como el alcohólico Que si quiere gata Con una galleta maría Se quiere cortar las venas El güey Ustedes si se matan Hijo Pero yo te preguntaría ¿Cuál es la bronca? ¿Por qué razón? ¿Por qué atentas Contra tu propia vida? Yo atenté contra la mía Y cuando supe ahí Que tanto la naturaleza Como Dios Aborrecen el suicidio Te puede perdonar Todos los males Que puedas haber hecho Pero lo que no toma bien Es quitarse la vida Porque esa le pertenece a él Porque vivir poco Mucho es cuestión tuya Perdón Vivir bien o mal Es cuestión tuya Vivir poco o mucho Solamente está en la mente De Dios ¿Por qué crees Que hace énfasis también? En las cuestiones Índole sexual Nadie te puede juzgar Solo Dios Y nosotros podemos Vivir libremente Ese es el gran estado Que todos quisiéramos alcanzar Un estado de liberación Anhelada Libérate de tus bajas pasiones Y de esa esclavitud Que traes Oye Estás cargando al mundo Cabrón Déjalo Suelta al mundo Y deja que él Te cargue a ti Si ya pareces Atlas Cabrón Lo traes así Es que mira Las penas Y las dificultades Déjalos en paz Tú puedes ser Más útil Estando bien Que estando todo Jorobado Cabrón Ya no andes buscando De Dios Y miren Y miren Y miren quién fue San Agustín Un alcohólico Perverso Bueno Así está en su libro No crean que yo Lo soy ofendiente Su peor defecto Y su peor pecado Era la lujuria Con razón Me identifiqué Mucho con él Su madre Santa Mónica Tenía fe en que un día Su hijo iba a dejar de beber 40 años Se aventó de borracho Y con tanta locura Por eso cuando llegan Estas cosas Llegan por medio De una inspiración divina Perdón Cuando él hace énfasis De que las cosas Las hacía por amor a Dios Por gracia de Dios Y para gloria de Dios Dando testimonio Fiaciente Que había sido erradicada La lujuria de su vida El sexto paso Nos lo dice Estuvimos dispuestos A que Dios Elimine Nuestros defectos De carácter No los instintos Los instintos Son dones de Dios Los pecados Los defectos Los que coyuntamos Para terminar Miren ustedes Cuando yo empecé A leer el libro De San Agustín Me di cuenta De muchas cosas Que nos pasan A todos nosotros Los que somos enfermos Los que somos enfermos Emocionales Espirituales Pues Que los daños Que nosotros teníamos No era causa O consecuencia De nosotros mismos Nacimos con ello Y los traemos Ancestralmente Algunos Ya los traemos Desde ancestros Pero es responsabilidad Tuya Y aportar Con esa obscuridad Y con esos males Y con esas malas costumbres Hay que documentar Si crean Un nuevo estado De conciencia Del ser Es necesario Un nuevo estado De conciencia Del ser Decía San Agustín Lo que sucede En el ser humano Que maneja Dos voluntades La carnal Y la espiritual Y desgraciadamente Siempre se inclinó A la carnal Es cierto Vean a lo que nos enfrentamos Por eso Si se necesita La ayuda De todos nosotros Y fundamentalmente La ayuda de Dios Por encima de todo Cuando tú logras esto El amor por sí mismo Brota El amor no se habla El amor se transmite El amor se da Sin esperar Nada Pero ya brota Por sí mismo Como un automático Los amo Porque necesito amar Siempre esperaste Que te amaran Y ese fue tu error Tú ama Y a donde quiera Que vayas Ya llevas El amor contigo Aunque no te amen Comprende Aunque no te comprendan Consuela Aunque no te consuelen Para encontrarse Hay que olvidarse De sí mismo Muriendo en nena Es como se nace A la vida eterna Y entonces verás Que todo lo que sucede En la vida Así tenía que ser Ya no te vas a poner A llorar como Magdaleno Por todos los rincones Dios quiere gente Óptima Dios quiere Alegres obreros Alegres obreros No obreros Amargados Todos dados a la fregada O sea Yo lo veo así Y a mí me da gusto En esta noche En su séptimo aniversario Que ustedes hagan Ese tipo de exhortaciones Saben Porque nos afianza más Me llegaba ayer Una situación Cuando estaba pensando En que iba a venir para acá Realmente ¿Dónde está el poder espiritual? En los grupos Dios está en su unidad En la unidad del grupo Espíritus Con espíritus Fortalecidos en unidad Viene la espiritualidad Por consecuencia Eso es lo que estamos viviendo Eso es lo que vamos a transmitir A los nuestros Hacer ver que siempre Hay una solución Siempre haber una forma De cambiar Siempre hay una esperanza Y que todo cambio Puede provocar dolor Pero después de ese dolor Viene lo hermoso De la vida Lo hermoso De estar entre ustedes Como yo esta noche ¿No? Yo no me esperaba ahora Hablar este lenguaje Del corazón ¿Saben? Porque yo traigo Tanta locura Que podía haberles dicho Pero a lo mejor Quedaban mal ¿No? A lo mejor por eso Ya estaba la cuestión Del lenguaje del corazón Este es el lenguaje vivo Del corazón Que cada uno de nosotros Estemos libres De esas ataduras Ya no hay tiempo Ya no hay tiempo Dice San Agustín Señor Abrázame como al hijo pródigo Hazme sentir el gozo De tu divina presencia Porque tú me criaste Para ti Y mi corazón No va a descansar Hasta que no descanse en ti Vean más Y yo les digo Compañeros Que si nosotros Entramos a la práctica Con este lenguaje mismo Del corazón Entonces Y solo entonces Cuando ustedes Quieran beber Cuando ustedes Quieran entrar En el cotorreo En el desorden Dios ya no se los va a permitir Porque a estas alturas Ya somos Hijos de Dios Hijos de la luz Dios los bendiga Compañeros 24 horas Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! Gracias.